hola amiguetes qué tal estáis bienvenidos al canal de medianoche una vez más y hoy estamos con alex marea y cuánto tiempo es que sí hombre claro yo como voy a tu canal todas las semanas me siento raro a ver amiguetes que os vamos a poner un poquito en contexto resulta que hoy estábamos hablando alex y yo como hacemos cada día y me manda alex un tiktok de una chica que se llama espérate se llama cristina cristina albert cristina albert oficial es una chica que debe tener pues yo que sea les que debe tener 20 años 20 y poco muy jovencita sí jovencita muy jovencita y bueno pues ella tiene un canal de tiktok con ciento y pico mil suscriptores no sé qué tipo de contenido hace pero el vídeo que me envió alex era un vídeo en el que hablaba de los coquetes un vídeo de un minuto en el cual ella decía que bueno que ya era fan de los coquetes que le encantaban pero que se había sentido decepcionada porque bueno pues ellos dejaron de subir vídeos en youtube y lo dejaron sin dar ninguna explicación a los seguidores entonces claro los seguidores siempre han estado esperando como eso no los blogs los blogs y tal y bueno pues sin más sin dar ninguna explicación ni absolutamente nada pues lo dejaron esto era lo que decía en el vídeo no había ningún tipo de insulto no había insultos agravios difamación todo lo que estos influencers llaman gay no que es que tienen muchísimo gay sí entonces bueno vemos este vídeo que ahora lo vamos a ver a continuación y digo pues mira no me sorprende porque realmente yo sí que sé de fans de los coquetes que se han sentido así decepcionados no y bueno sin más cuando de repente vemos que se ha liado una tremenda porque por lo visto esta chica ha ido ha seguido subiendo vídeos a tiktok diciendo que javier castillo el marido de verónica de los coquetes como que le ha reprochado porque hacía este vídeo o sea concretamente lo que ha hecho ha sido enviar una foto de verónica llorando o sea que se sacó ella el otro día como para que los seguidores vieran lo mal que lo pasa a veces le manda la foto de verónica llorando y le pone te sentirás orgullosa no o sea la buena no le puso primero era buena te sentirás orgullosa en serio pierde esta gente el tiempo que se supone que están tan ocupados en ir al perfil de una chavalilla que lo único que ha dicho es que como fan se sentía decepcionada para mandarle este este mensaje hombre yo lo primero que para dejar claro en contexto de que yo estoy hablando desde la imparcialidad absoluta porque yo esta gente no la sigo ni la conozco no conozco este canal porque yo canales familiares hola para mí youtube es asesinatos misterios y documentales de dinosaurios extintos bien aparte de mi trabajo claro porque yo trabajo aquí pero no consumo este tipo de contenido y realmente yo no sabía ni que eran personas tan conocidas mucho mi ignorancia me caracteriza así que lo que voy a decir lo voy a decir como persona que si es seguidor de esta chica yo esta chica la descubrí hace cuestión de una semana o así porque yo tengo la manía de que cuando veo tiktok a todo el que veo que me gusta el contenido que hace le voy a seguir que sigo ya cinco mil y pico personas pero bueno entonces a mí me impactó que estuviera decepcionada con un canal de youtube es lo que me impactó a mí no porque en ningún momento y tampoco decepcionada sino como diciendo jolín que me gusta y pero voy a poner un ejemplo súper tonto y espero espero que se entienda por dónde lo quiero llevar jolín me encanta el champú de vainilla de mercadona y ya no lo están trayendo es que el ejemplo iba por ahí la chavala no estaba faltando al respeto no es una hater no es simplemente es alguien que es seguidora de un canal que yo revisaría un poco mis mis ídolos sinceramente pero bueno y que simplemente lo que quería exponer era oyeos y quería abrir un debate con otras personas que consumieran ese canal para decir les pasa lo mismo oa lo mejor soy yo que estoy exagerando no sé no del tono de la chica como todo el vídeo como diciendo quiero hablarlo no quiero tirar hate no quiero tirar mierda y claro luego lo que se formó en un momentito porque este vídeo yo te lo mandé pero claro yo dije pues tal pero yo no pensé que se fuera a armar lo que se iba a armar es decir yo pensé que el vídeo terminaba ahí su opinión porque estamos comparando el hate con la opinión y eso no funciona así en la vida real a ver cuando alguien te dice oye pues me parece que tu canal no es lo que era aunque a ti te siente mal porque te sienta mal sienta mal las cosas como son es una opinión no hay hate por ninguna parte el hate es el que te dice vaya 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 truño de canal te ha quedado y se va tan contento a dormir y no le duele pero se nota que esta chica era una fan que es como yo que soy fan de cristina aguilera antes me tenía acostumbrado a sacarme discos cada año con 20 canciones y de pronto saca uno cada seis años con diez canciones pues como fan digo oye pues sinceramente no sé qué les ha pasado que ahora está todo el día en instagram subiendo post pero no sube música donde está lo negativo de esto pregunto a mí lo que me ha sorprendido sobre todo álex es que un canal tan grande con gente tan conocida porque estamos hablando de que se hicieron conocidos no nos vamos a engañar se hicieron conocidos a raíz del canal familiar vale ella tenía un canal de moda pero realmente como la gente les empezó a conocer y a seguir fue a raíz del canal en el cual aparecía la familia entera con los niños vale y mucha gente se encariñó con esos niños a raíz de ahí pegaron un pelotazo tan grande él también es escritor es pero son de los que se los escriben ellos mismos se lo escribe se lo escribe a puertos eso me parece estupendo y maravilloso bien y se está bien si él se escribe sus propios libros y por lo visto son un éxito y ahora van a sacar una fíjate si es conocida esta gente ahora van a sacar una serie en netflix y si van a sacar una serie en netflix basada en uno de sus libros en una de sus novelas vale esta gente yo considero que cuando ya tienes cierto nivel vale el rebajar el cabrearte tanto porque no vaya todo por donde tú quieres porque yo entiendo que te puedas cabrear por comentarios haters realmente haters no no quieres a tus hijos yo que se ponte me imagino que lo recibirán supongo que lo recibirán como lo recibimos todos pero que una muchacha sinceramente coja y diga pues mira es que ya no suben vídeos a youtube es que tal de verdad tú pierdes tu valioso tiempo y dejas de escribir o de lo que estés haciendo para meterte buscar a esta chica en instagram plasmarle ahí una fotografía que yo calificaría hasta como coacción es que no sé qué pretendes hacer enviándole una fotografía de tu mujer llorando y poniéndole te sentirás orgullosa o sea es que me ha parecido brutal porque digo entonces que entonces ya todos que entonces ya no se puede dar una opinión de una gente que tiene un contenido si tú no das un contenido pues nadie opina pero si tú das un contenido en youtube que a fin de cuentas un blog es como una serie es como si tú estás enganchado por las chicas de oro y de repente te lo cortan sabes de lo cortan y ya no siguen más hombre pues tú tendrás derecho a decir jolines que vaya puta dama habéis hecho que habéis un capítulo al mes exacto dices hombre por favor tal pues yo creo que la gente tiene derecho a expresar esto y si esto ya lo calificamos como hate y no solo que nos enfademos porque hoy a fin de cuentas a ti te puede enfadar lo que te dé la gana pero entrar a reprochárselo a esa persona es una opinión desde el respeto y no es un hater estamos hablando de una seguidora si te podría servir lo que te está diciendo para decir pues deberíamos de tirar por aquí yo entiendo que con todo lo que me estás contando hay 20.000 proyectos y sinceramente yo defiendo la idea de que youtube es un trampolín y no un fin ahora tienes tus libros ahora te van a hacer una serie de un serio película no te entienden en una serie una serie creo que es bueno si el casting está abierto estamos aquí baja y entonces youtube ya pasa un segundo plano la pasado soy una pringada y le ha pasado a gente que de verdad hecho algo con su vida no como j pelirrojo entonces el perdón va a tener así entonces yo entiendo que esté centrado en otros proyectos pero tú no olvides tus orígenes y que la gente que te empezó a seguir te empezó a seguir por youtube y aunque yo esté más de acuerdo menos de acuerdo con ese tipo de contenido porque es que me la resbala completamente porque yo no consumo esos canales a ti que no se te olvide que esa chica ha llegado a ti por esos blogs y lo que está viendo es que lo que a ella le daba la vida que a lo mejor desayunaba con tus vídeos que de o que hacía deporte con ellos o le hacía compañía porque muchas veces los youtubers hacemos más compañía que otra cosa y se la suda de lo que estás hablando porque a mí me ha pasado gente que no ve el reality dice pero te pongo en podcast y me encanta si analízalo y en lugar de escribirle a esta chica diciéndole enhorabuena estás contenta de hacerle sentir mal porque yo como fan de alguien a mí me escriba así cristina aguilera y yo te digo que yo ese día para mí es el peor día de mi vida podrías haberle dicho estamos en otros proyectos te agradecemos que nos recuerdes con cariño una cosa normal porque te están recordando no te están hateando ni te están ni están diciendo de suscríbanse que ya no no eso si es hate incitación al odio y muchísimas cosas más pero es como una forma presuntamente como de hacer sentir a la chica como que lo que ha hecho está mal si hacerla sentir culpable hombre vamos a ver al es y si yo de repente es que me parece surrealista total o sea yo alguien dice medianoche no no me gusta y yo cojo y le y le envío una foto de mí llorando no vale del becario o sea que es heavy es que el asunto o sea tú estás tratando de conseguir algo con esto estás tratando de conseguir que esta chica se sienta culpable y recule como ha sido lo que ha sucedido única que piensa que los coquetes no son olvidados ahora que ya son famosos muy famosos tienen mucha fama tiene una casa increíble y tiene mucho dinero se han olvidado de sus coquetes que somos los que realmente les hemos dado todas las visitas y les hemos hecho ser quien son ahora yo estoy súper decepcionada con ellos porque si es verdad que se ve en un contenido que a mí me encantaba ver me parece que tienen dos niños preciosos pero me caen muy bien habita y me caen muy bien pero es una pena que se haya perdido esa esencia y sobre todo que nos estén dando de lado después de todo y todo el apoyo y todos los años que llevamos siendo pero seguimos sin encontrar el hate seguimos sin encontrar el hate por ningún lado porque realmente no lo hay y ahora viene cuando ella explica súper contrariada que está como además ella sale con como con la toalla aquí de que se estaba lavando el pelo sabes y ha tenido que parar porque se ha quedado en shock estas pintas pero es que me acabo de meter en instagram y he visto que javier castillo me ha escrito y me ha dicho enhorabuena supongo que estarás orgullosa no entiendo nada solamente he hecho un vídeo de esta familia dando mi opinión soy súper fan de ellos desde que el embarazo de gala no me pierdo ningún vídeo ningún contenido de vero ni nada y recibido este mensaje de javier castillo vamos que el mario de vero lo mejor por favor que tras que cultura basura gesta porque es pasado un feliz navidad aún está enhorabuena sabes pero de un feliz navidad se nota que es una chica que es fan de ellos porque hasta les ha escrito por la fiesta sabes lo que te digo y se ve que tenían un feedback yo te digo que esta chica tiene buen contenido por eso me ha extrañado que se vea envuelta en una movida porque es la típica tiktoker que siempre va a lo suyo y en tal pero no sé qué ángel y judí cada vez que un fan de ángel y judí se mete conmigo no sé ni quiénes son de otro canal familiar y judí sí es otro canal familiar sí 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 bueno yo creo que bueno por lo que yo creo no por lo que se ve esta chica debe ser seguidora de este tipo de contenidos con el mensaje que me ha mandado javier castillo manda una foto que aquí se puede ver de vero llorando diciendo que estaré orgullosa yo que siempre he sido coquete que siempre he definido a la familia o sea yo de verdad tengo culpa de lo que circula por internet y de los comentarios malos que le ponen a ver o sea no de verdad siendo coquete me merezco que me digan que estar orgullosa de lo que le pasa a ver o me iba a pasar a otra a otra familia porque creo que va a pasar a otra familia qué fantasía os juro bueno estoy en shock a ver pasar a ver de lis que eso no nos pasa es que me voy a pasar a otra familia es que muy fuerte a ver pero porque le gusta ese contenido y a lo mejor no tiene a nadie que le haya explicado lo peligroso que es ese contenido parar para algunos canales porque la mayoría nunca tienen ni sustos ni cosas de estas raras ni se graban en el hall de la casa en plan abre la puerta a la visita a ver quién será que a lo mejor puede ser una fan como puede ser el hombre del saco que existe un psicópata yo que sé alguien que vende biblias a domicilio y tiene un fetiche yo que sé hay tanta gente mala por el mundo como para mandar a una cría fue una cría un crío no me acuerdo abrir la puerta lady pecas que nadie me pegue pero a mí esa niña me encanta lo cierto tenía que decirlo esta chica la que acabamos de ver ahora al margen del tipo de youtube que consuma que cada uno consume lo que le da la gana y si sigue en youtube es porque es legal este tipo de contenido pero también es verdad que otro contenido que merece una moderación un poquito estricta y dejar de tocarnos los cojones a los que hablamos de los programas de la tele yo si peando me a mí mismo sabe en plan chas y yo sigo flipando yo creo que flipo flipemos flipamos más tú y yo que la chica porque es en plan te está diciendo todo lo que admira de estar recordar es claro que está reculando porque no entiende que ha pasado y luego le mandas la foto la foto que viene hacerme sentir peor vuelve insiste la chica y qué culpa tendré yo de lo que digan en internet de tal familia si yo soy seguidora y lo que digo lo digo como seguidora y esto es la cultura del ofendidito la cultura del ofendidito cuando no tengo talento para responder de una manera cordial me ofendo me ofendo porque nosotros hemos aguantado amenazas de todo tipo algunos les hemos contestado con ironía a otros los demás mandado directamente a la mierda a otros los bloqueamos otros denunciamos a los comentarios y otros ya hemos archivado y hemos tenido que hacer otros procesos judiciales un poco más fuerte pero tú tú vamos a ver imagínate que tú eres la jueza de guardia y aparezco y hoy te digo mira esta chica mira el contenido que está haciendo y ella orgullosa de subirlo porque no lo ha borrado lo que me gusta es que no lo ha borrado porque hubiera sido muy fácil decir me han mandado esto te pido perdón retiro el vídeo lo borro y ella no volverá a aumentar el tema por eso lo han hecho creo yo y ella ha dado las explicaciones ella ha dado las explicaciones que ellos no dieron a su audiencia a mí lo que me fastidia es que esto no lo hacen con otras personas lo han hecho con esta muchacha porque la han visto creo yo vulnerable a ser una al ser una una fan o sea la han visto una chica que luego no tiene nada que ver que no tiene nada que ver la edad pero es que me ha dolido tío de verdad me ha dolido que una chaval y ya tan jovencilla que además es fan puede hacer una pregunta si este vídeo que vuelvo insisto si alguien dio una falta de respeto en este vídeo que nos lo deje la caja de comentarios que para eso está pero dudo que la encuentran si este vídeo lo hubiera hecho un mario vaquerizo una carmen lomana en plan hay es que soy súper fan de las coquetes y de verdad que no suban blog de verdad estoy super aturdida o lo hace una terelu campos en plan yo era fan de los coquetes y no suben ningún vídeo y te lo dicen ahí en tele 5 en pleno prime time le escribirían así de fuerte en plan estará o dirían terelu cariño es que no estamos subiendo bien ya volvemos a lo de siempre hay como una especie de clasismo en esto y vuelvo insisto con mi tema porque a mí como me escribió esa persona que tú y yo sabemos fan de famosa pseudo famosa de mediaset como si fuera la creadora del plutonio hablándome como mierda y luego ves cómo le habla a los famosos cuando le ponen a parir en instagram por ejemplo y lenia padilla puso en su sitio no cariño es que te lo digo por tu bien no digas esas cosas de mí que me duelen hay no sé qué entonces el corderito de gollado con quien interesa y esta chica que te ha ayudado a estar donde estás que no nos olvidemos nunca así que verdad que yo siempre insisto en que tampoco nos casamos con los suscriptores porque esto es una realidad que tenemos que saber hoy te apoyan y mañana no te apoyan pero esta chica no es que dejara de apoyar es que estaba jodida porque es como si eres fan de marvel y no te sacan una película del capitán américa durante 10 años y te digo una cosa él ha sacado cojones con quien con quien él ha creído que podía sacarlos en la vista esta chica y me parece tan fuerte o sea un comportamiento en plan yo que soy un tío hecho y derecho sabes un hombre ya con pelos en los huevos le cojo y le escribo a una muchacha le pongo una foto de llorando me diciendo de responsabilízate siente que además súper joven una chica jovencísima vale sufre siéntete mal vale arrepiéntete y siéntete orgullosa de lo que has hecho o sea me parece tan heavy que es lo que hablaba yo con un suscriptor no yo en lo que decíamos no le ha escrito un mensaje en plan como el gol hablando de mí te voy a te voy a partir la pierna no no ha pasado esto pero también hay gente que sabe hacer las cosas de manera de forma que ejercen presión vale para tratar de conseguir algo de la otra persona y la prueba la tenéis en que al principio ella cuando recibe este mensaje es como que no entiendo nada como que al principio se ofende más todavía y es como pero como me da muchas explicaciones da muchas explicaciones le escribe a él diciéndole oye por favor que no que yo te sigo que soy seguidora que que te sigo desde cuando no sé cuándo que no sé qué que no sé cuánto que tal y que cual y poco a poco ella misma se va acojonando va sintiendo ese miedo va sintiendo esa angustia sabes hasta llegar a cambiar su discurso completamente ella no es la responsable de los comentarios que les puedan dejar tanto a ellos como a nosotros como a cualquiera de los que estamos en internet efectivamente esta chica no es responsable y me parece muy fuerte y realmente si hay algún sitio donde a ti te ponen a caldo en el sentido de hate de verdad agravios amenazas insultos tal cual denuncias o haces lo que tengas que hacer o plantas esos huevos que has plantado con esta niña los plantas ahí pero de verdad o sea mapa es que me ha parecido brutal y ahora veremos la creación en una forma de intimidación de intimidación por el hecho de que son es una persona famosa que te está escribiendo para cantarte las 40 y además con una foto ya lo de las fotos demasiado hardcore es como demasiado bizarro no si hubiera sido la foto acompañada de un texto que dijera tus palabras nos han dolido y hubieran tomado el papel de víctima en plan nos han dolido porque nosotros seguimos siendo los mismos de siempre aunque sigo viendo bizarra la foto hubiera podido entender que estaba intentando que sus seguidores de toda la vida pues no perdieran la fe en ellos como si fuera los eternas pero bueno y tal pero el hecho de mandarle la foto y lo está estarás orgullosa es una manera de intimidar porque a mí una persona famosa con un millón y pico de suscriptores que yo de hoy una opinión desde el respeto me escribe eso y me culpa de lo que está pasando en esa foto que es una persona llorando yo me sentiría bastante intimidado porque digo no estamos actuando con las mismas cartas porque si tú ahora expones esto y me expones a mí y me acusas públicamente de que en mi tiktok yo te he atacado que por mi culpa está como llamar chica pero pero la de la de los coquetes y que vero está así por mi culpa a mí me puede caer una buena y tú lo sabes que no estamos jugando con las mismas fuerzas hombre seamos sinceros y seamos honestos un millón de suscriptores 100.000 en tiktok en tiktok los suscriptores no son como en instagram ni son como en tal porque en tiktok el desplazo me gusta sigo desplazo me gusta sigo y al final puedes conseguir un buen número que es complicado también pero no tanto como en nuestro mundo que se me entienda pero no estás jugando la misma liga que esa chica y tú lo sabes y tú que ya llevas años en el medio si lo tienes que saber ella no tiene que saber una porque esta chica fue youtuber lo contó en un vídeo y si yo fui youtuber y no sé qué hice que youtube es un trabajo youtube es un trabajo para los que estamos todos los días no lo digo por esta chica lo que estoy diciendo es por cristina creo que se llama no si youtube es un trabajo tal si tú un día coges una cámara y grabas diez minutos de tu día más recuerdo más recaudando llega el domingo y lo montas y lo cortas pegas cortas pega y pones una música de la galería gratuita de youtube es un curro porque editar es un curro pero no se te va la vida entonces tienes tiempo de editar porque tienes tiempo de responder a un tiktok puntual de una persona en concreto que ni siquiera ha usado una palabra déspota para referirse a tu persona y que no te trató en el tono en el que tú lo has contestado contestado no ha hablado porque ni siquiera te escribió eso a ti entonces claro ahora yo creo que había gente poniendo a parir a la chica por exponer una conversación privada perdona perdona fuerte es que me hace gracia que hay que esa gente no le echen cara a esas personas que estén exponiendo a menores vale la privacidad de esos niños que conviertan la vida de unos críos en gran hermano que le ofrezcan contenido gráfico a personas desconocidas para que puedan hacer y que les creen una huella digital los recuerditos no y que le creen una huella digital a esos niños que en un futuro no sabes si les va a beneficiar o les va a perjudicar o sea pero luego esas personas que esto no lo juzgan le dicen a esta muchacha oye oye que has publicado una conversación privada pues mira yo que soy muy defensora de que las conversaciones privadas no se deben mostrar y tal y cual en este caso en este caso lo veo porque no se desvelan detalles personales porque porque la ha sido simplemente foto y estarás orgullosa si ella lo hubiese explicado hubiera gente habría o sea habría gente que no se lo no se lo crea porque y a mí me hubiese costado creerlo también no porque no los vea capaces pero yo de esto de la foto yo a mí si no me enseña las pruebas yo esto no me lo creo porque me ha parecido brutal o sea me ha parecido lo más heavy que he visto y mira que lo más heavy que he visto en este último mes es lo de la utilización de verónica porque para llevárselo todo el mundo a su terreno pero esto me ha parecido brutal y ahora y las dos caras de la moneda hay una parte buena de que lo de verónica porque se haya masificado para que se empiece a tratar el tema de la salud mental y luego está la gente que ha usado la otra cara de la moneda que después yo me voy a subir al carro de la salud mental para captar un poquito de atención de esto sabe mucho alguien de quien tú hablaste esta semana esta semana o la pasada esta semana el versus dos porque está como matrix matrix revolución y falta el reloaded y de la foto llorando también sabe y de la foto llorando también entonces es lo que te digo al final llega un momento en el que no crean empatía este tipo de personas que al final demuestran una realidad pero estás viendo que pueden llegar a perder la simpatía vale por algo que no tiene importancia porque la opinión de una persona sobre tu blog que no existen no debería de importarte puesto que ya tú estás centrado en otros proyectos pero a mí me sigue sorprendiendo la capacidad que tienen estas personas tan famosas y que nos recuerdan los famosos que son en cada momento la capacidad y el tiempo que tienen para responder a un tiktok que ni siquiera era viral o sea tú sabes que hay un sitio donde te ponen a caldo y tú estás todo el día todos los días r que r mirando a ver qué es lo que cenet y no lo entiendo no lo entiendo es verdad que ya está bien con él con el hate del malo es verdad que todas estas cosas pero también las plataformas te dan herramientas para no tener que soportarlo si no quieres tú puedes desactivar los comentarios de un vídeo yo cuando he recibido mucho hate en un en un vídeo he desactivado comentarios y aquí pasa y después gloria es tú puedes que esto me lo dijiste tú y yo lo tengo hecho así limitar los comentarios de instagram para que sólo te puedan comentar en los post pues gente que te sigue así vas que es obvio no es obvio si me sigues porque te interesa lo que yo siempre he defendido es el no seguir para atacar que eso nunca lo entendido tampoco ir al perfil de alguien insultarle que esto es algo que defendimos de alejandro nieto que antes nombraste que deseándole lo peor a él a su yo no voy al perfil de la gente yo tengo mi plataforma que es mi canal de youtube me expreso correctamente sin difamar y sin hacer nada que pueda herir la sensibilidad de la otra persona pero si tú has hecho un acto que está mal se critica y punto y si no te gusta te quedas en tu casa si no te gusta exponerte a la opinión de la gente simplemente no eres válido para el mundo youtuber y si te vas a meter en el universo de series y tal cuando empiecen a llegar las primeras críticas de verdad de críticos que son implacables que son expertos y de eso sé yo porque des mira de la vida a lo mejor no sé mucho pero de cine voy un poquito sobrado las cosas como son y cuando empiecen las críticas y empiecen a hablar de la serie no te van a quedar dedos para teclear porque es que al final van a opinar de tu trabajo ha estado escaso ha estado muy bien mala adaptación buena adaptación y te vas a tener que comer todas con papas en este caso te ha tocado escuchar a una chica diciendo que está decepcionada porque los coquetes como se llama los fans de los coquetes coquetes nada pues mira más fácil pues los coquetillos no tienen contenido y que lo necesitan porque es la manera que tienen de conexionar con esa gente es igual que si yo que sigo a cristina aguilera vuelvo insisto con mi reina por lo guapa y lo maravillosa que es también pero si no hubiera estado su música para conectarme a ella yo a lo mejor no sabría ni que existe a ver si apuntamos un poquito en los datos y nos apuntamos que la gente que nos está apoyando en este proyecto porque la serie de netflix quien la va a ver por lo que tenemos netflix y ahora ya me ha entrado el hype y esta persona ha escrito siempre antes de ser tan conocido ya escribía y ya sacó un libro y tampoco fue nada del otro mundo vale ahora que ya es más conocido y tal ahora el libro pues ha convertido en lo que se ha convertido cielo latini por ejemplo cielo latini es una escritora que también hizo o sea tuvo un bestseller con su novela absurda y si bueno y bueno yo la yo la conocí por todo el tema este de ana y mía y todo esto no bueno pues males pues su libro fue un bestseller han hecho también hay una una película también una adaptación del libro que no deja de ser la experiencia personal de ella y como ella vivió su tca me refiero esta chica llegó a ser bestseller su libro es a mí me gustó o sea se hace entretenido está bien pero si llegó a ser bestseller al final es por la cantidad enorme de seguidores que tenía en las redes sociales sabes lo que te digo que luego tú puedes tener un montón de seguidores y tu libro sea un truño y no llegar tampoco a nada o sea que es todo un cúmulo de cosas que tú seas bueno que el producto que estés ofreciendo sea bueno y luego también suma muchísimo que tengas una cantidad de suscriptores si yo llego a ser el rubio mi libro hubiera vendido siete diez mil cien mil veces más es que esto es así al final de esto se quejan mucho también los escritores yo sé que este chico es escritor antes de ser youtuber pero estoy hablando de youtubers exclusivamente youtubers que no escribían antes y que escriben a raíz que luego vas a la feria del libro unas colas impresionantes para que le firme el libro un youtuber y a lo mejor está que en foleta y comiéndose los mocos y de esto se quejan mucho los autores también pero también hay que entender que hay gente que se le da bien escribir y que el hecho de que salga en internet no le quita mérito ninguno para que su libro se venda pero no te olvides que esa gente también está comprando el libro y a lo mejor es gente que no le gusta la lectura lo está comprando porque la base de apoyo viene a través de tu canal claro que es que porque si no tú no tendrías ahora una serie de netflix no tendré ser y sería así entiendo que a raíz igual que verdeliz que bueno tuvo una marca de ropa luego se metió en gh esa marca de ropa cogió un poco más de fama gracias a gh no sólo a youtube porque la vida no es sólo youtube tenemos que asumirlo ya y un montón de gente que hemos visto que luego cumple sus sueños a raíz de youtube y si tu ilusión era vivir de los libros y lo has conseguido de escribir porque escribir es complicado tú tienes que saberlo también que sentarse a escribir es complicado es complicado sentarse a escribir pero a ti no se te olvide que ese apoyo está viniendo de gente que apuesta por ti por lo que tú representas en tu canal y con esta chica se te ha olvidado y te la has pasado por el hueco que hay entre los cojones y el culo pero así de claro porque a una suscriptora que está dolida porque me echa de menos echa de menos mi contenido yo soy incapaz de decirle yo mandarle una foto así y decirle estarás contenta y orgullosa enhorabuena feliz navidad es el grinch fíjate hasta qué punto estaba ella mal se sentía mal consigo misma para llegar a hacer el vídeo final que ha hecho que es una defensa total de ellos un en plan oye no les ataque y sabes lo que te digo sea muy fuerte o sea en qué momento día pasas de tener un enfado lógico sabes o sea esa manipulación que pueden llegar a hacer estas personas de la mente de estos seguidores yo creo que de verdad y cada vez lo pienso más que esto lo ha hecho con ella porque era seguidora porque era seguidora y porque a un seguidor le puedes atacar en el corazón y porque le pone cara y esta chica ha expuesto en su perfil con toda la libertad de expresión que se tiene en este país algo que pensaba referente y que los comentarios al menos los mejor valorados le daban la razón a ella hostias es verdad yo seguía este canal y hace tiempo que no suben contenido y por ahí va un poco donde empezó el boom de esta chica con este tema que ha derivado al final en ella teniendo que disculparse y queriendo cambiarse de familia recalcó canales familiares está buscando a alguien a ver los carameluchis estáis por ahí tenéis un hueco entre los seguidores vamos a ver el último vídeo ya de ella y no sé si debería haber compartido el mensaje o no porque bueno lo he compartido porque en ese momento me sentí muy muy defraudada muy desolada porque he hablado con javier y por lo que yo he leído en cotidian no creo que al ver o se la ha machacado muchísimo y hay comentarios hay gente que bueno que opina pero hay comentarios muy destructivos y no me extraña que javier al principio sin conocerme y saber mi versión mira lo primero que eso deberíamos de reflexionar habla de mucha gente debería de reflexionar la gente que geitea y que se mete con el modo de cómo esta madre educa su hijo todo el rollo pero eso es aquí lo que no se trata aquí lo que se trata en este canal yo como si fuera embajador es la sobreexposición de menores entonces aquí reflexionar sobre lo que le está pasando a esta gente poco porque no somos partícipes no se puede pasar de no somos responsables de lo que se le dice a decir venga vamos a hacer un ejercicio de buena ser no porque aquí viene donde digo que es la intimidación aquí hay exacto ella se ha sentido intimidada y aquí ya está como justificándose pero aparte está como defendiéndole a él vale aquí ya está diciendo bueno ahora le está justificando completamente porque dice bueno ahora yo bueno puedo llegar a entender viendo algunos comentarios algunos sitios no donde se le dejan comentarios muy feos y tal puedo llegar a entender que él sin conocerme siquiera pues me haya dicho lo que me ha dicho no perdona eso no justifica para nada que él haya visto tu vídeo de un minuto donde tú no estabas faltando al respeto en absoluto y se haya tomado la molestia de enviarte una foto y de enviarte ese mensaje o sea es que me parece tan fuerte como ella poco a poco ha ido volviéndose chiquitita 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 sabes ante esta intimidación y la hayan hecho sentir como que jolín es que mira es que les dejan muchos mensajes de acuerdo y está mal y está mal y no los debería recibir nadie pero de ahí a justificar que esta persona vaya dejando mensajes de este tipo haciéndole sentir mal a una muchacha quiero dejar claro que ha hablado con él hemos acabado las cosas ha sido súper educado y creo que deberíamos de reflexionar todos porque si javier ha reaccionado así a mi vídeo es porque están ya muy quemados de todo lo que se dice entre ellos los padres que tienen de tener la situación económica que tienen son muy felices entonces yo creo que los demás deberían de callarse un poco la boca sobre el tema de la exposición de los niños lo que al final no me ha gustado el cambio de actitudes de esta chica es que ha pasado de un punto en el que ella ha ejercido su libertad de expresión para decir esto me ha dolido a cambiar completamente y volverse una coquete otra vez pero súper fan acérrima de me ha escrito mi ídolo vale y me ha dicho que esto y esto y esto y es verdad tiene razón tal y cual si es que nadie está diciendo que no reciban hate si es que al final lo recibimos todos que lo estamos diciendo desde el principio del vídeo al final lo que no puede ser es que esto justifique otros actos que a la vez ella esté justificando el tema de las pues y que se meta ya en el tema de la exposición a los menores o sea o sea que ella puede opinar vale ella cualquiera cualquier persona puede opinar pero la gente dice oye me parece mal la exposición de menores en redes dice ella os tenéis que callar la boca claro por eso te decía es una chica joven no sabe tampoco sabe de lo que está hablando porque consume este tipo de canales y que nadie ha dicho que vivan mal si es que vivir en una gran casa y todo lo que tú quieras no significa nada al fin y al cabo podría poner 20.000 ejemplos de niños que vivían en casas fantabulosas de hollywood y no tuvieron una buena infancia o niños que prodigio que no fueron precisamente felices pero no es el caso de esta familia insisto estoy hablando ya a nivel general de que lo de la sobreexposición de menores ahí ya no te puedes meter porque al consumir estos canales se ve que desconoce realmente lo que puede haber detrás de estos canales estamos hablando de que hace pues le invito a esta chica a verse tu canal usar a tu hijo para promocionar una cerveza dándole la lata para que beba estamos hablando de también fotos lolitas a niñas menores de edad para atrás porque piensas que bueno y quién va a ser tan degenerado pero la culpa de los demás no hay que ser responsable con lo que cada uno sube a su red social entonces estamos hablando de una cosa tan compleja que decir bueno y los que les molesta que la sobre la exposición de menores que se calle en la boca para callar bocas habría que conocer el tema si se desconoce se debería de investigar sobre ello porque ahora se le puede decir muy bien estamos de acuerdo en que tú puedes expresar tu opinión pero al igual que tú expresaste tu opinión de los coquetes ahora se puede expresar sobre tu pensamiento de la exposición de menores y la exposición de menores tiene consecuencias ahora mismo no demostrable del todo porque estamos en un periodo nuevo pero a largo plazo negativas y en este canal ha hablado una chica que sufrió la sobre exposición sin ir más lejos porque no pero que no sé que claro pero es que tú cuando eres pequeño vives en una burbuja cuando vas creciendo vas adquiriendo una personalidad y a lo mejor a ti te va a molestar que la gente te vea de pequeña o que te conozcan y porque a lo mejor tú no quieres ser famosa es mucha presión muchas niñas prodigios muchos niños prodigios famosos luego de adolescentes se han vuelto rebelde todo el mundo y que le ha pasado este que le ha pasado esta pues lo que le ha pasado es que no ha podido sopesar la fama o la falta de ella porque a la fama te acostumbras muy rápido pero a la falta de atención no no pero es que no me conocía claro pero es que no es que no pueda hablar así a alguien que le está hablando desde el respeto porque en el primer vídeo decía me siento decepcionada porque que antes veía sus vídeos no estabas cagándote en su contenido ni en su manera de hacer las cosas entonces no no podemos empezar a justificar esto así hay yo entiendo que estén tan nervioso ya tú tienes que ser todo lo empática del mundo pero la otra persona no puede ser empática y pensar que sus suscriptores se están decepcionando porque no suben contenido al final hay que entender siempre al que está arriba no esto no es así porque los de arriba también se equivocan y lo vemos a diario entonces no me ha gustado esta parte final y sobre todo meterte en un terreno que no domina que es la sobreexposición de menores porque yo no hablo de sobreexposición de menores alevaría alevaría pues porque no entiendo del tema y lo que entiendo lo aprendo en este canal porque hay no es que a mí no me parece nada de malo pero porque tú no vas con esa mentalidad tú que sabes la mentalidad que tiene la otra persona que está abriendo ese vídeo tú que sabes cuánta gente tiene fotos de niños que no son suyos en el móvil porque me gusta coleccionar fotos de niños y ya no es con fines no no tiene por qué ser con esos no es entonces ni ser siempre un tema de peligros porque es lo que decimos las veces en un mundo ideal donde no hubieran pedos por ejemplo pues seguiría estando mal porque pues porque no está respetando la privacidad de una persona o sea es como tú imagínate que tus padres cuando eras pequeño pues te hubiesen decidido ya que tú te ibas a casar con fulanita o sea ellos ya te programan tu futuro vale tú vas a ser arquitecto y te vas a casar vale y vas y vas a tener hijos además y te vas a casar bueno perdona perdona espérate espérate tú sabes yo si me quiero casar o no me quiero casar o quiero tener hijos o si me gustan los hombres o las mujeres tú sabes no porque soy muy pequeño todavía no puedo manifestarme todavía no puedo decir entonces no es que nosotros decidimos por ti no hay cosas en las que puedes decidir y hay cosas en las que no tú puedes decidir mi colegio y puedes decidir qué ropa me pongo hasta que pueda decidirlo yo por mi cuenta pero tú no puedes decidir sobre cosas íntimas no puedes decidir sobre mi sexualidad no puedes decidir sobre lo que yo a lo que yo me quiero dedicar el día de mañana y no puedes decidir sobre mi privacidad es que no puedes no puedes de todas maneras es de lógica si no fuera algo negativo la sobreexposición porque hay que aquí se mezclan dos términos que es la exposición que puede ser de manera puntual y no hay nada de malo porque todo lo llevan de un extremo al otro es que no quieren que salgan niños en youtube nadie ha dicho eso de una manera controlada que tampoco se les explote su imagen en las redes sociales y que todo gire en torno a ello a no ser que a medida que va creciendo denota que este es su mundo y que su ilusión será actriz bailarina cantante y tiene talento y madera para ello y obviamente pues claro el talento desde pequeño se te desarrolla que la sobreexposición es que no es lo mismo la exposición que la sobreexposición no es lo mismo un chavalín o una niña que tenga un 8 o 9 años y tenga un canal donde hace covers que creo que ya no se pueden hacer covers en youtube tampoco pero bueno claro tal copy no es lo mismo que porque canta bien y toca el piano y tú ves un vídeo puntual de esa niña tocando el piano que a lo mejor girar en torno a ella una marca un producto y una imagen asociada a esa persona que a lo mejor luego de mayor no quiere mantener y en poco tiempo vamos a empezar a ver esto y otra cosita si fuera tan legal legales pero si fuera tan ético porque youtube nos manda un comunicado para decir que los gobiernos de diferentes países quieren regular la exposición de menores en youtube en concreto porque es el medio donde nosotros nos comunicamos porque entonces youtube te obliga a marcar el vídeo si es contenido para niños o no no es por youtube kits precisamente cuidado con eso porque youtube te pide que tú digas si sale un menor en ese vídeo no es que si no si no no que más le darán no nos quedé o deje de dar es que ya han pasado una serie de cositas en el mundo por lo cual varios países han dicho las redes sociales son un peligro para las personas menores en teoría no debería de haber nadie aquí menor de 14 años 15 años 14 años y en tiktok tampoco eso para empezar pero bueno la gente se lo pasa por el forro porque hay mucha gente que le encanta ver a los niños los canales familiares sin ningún tipo de mal acto ni de mal pensamiento ni nada simplemente es que le gusta ver vidas familiares y chachi pistachi y hoy nos vamos al aquapar estupendo yo soy más de veras soy una pringada pero cada uno que consuma youtube como quiere el problema viene cuando ya hay leyes para impedir este contenido es el problema no somos nosotros que estamos opinando de que está mal el problema es que han habido una serie de consecuencias de actos que han llevado a que esto se esté regulando no es agradable y porque no nos olvidemos a les que no deja de ser trabajo infantil que hay gente que se echa las manos a la cabeza cuando dices esto y tú consultas a cualquier abogado y es que te lo va a decir o sea nosotros que hacemos aquí trabajar aparecemos aparte del trabajo de edición que tenemos en nuestra casa nosotros aparecemos en un vídeo youtube nos paga por esto vale pues los protagonistas de un canal son los que deberían recibir ese dinero entonces qué pasa que cuando tú pones a tus hijos a trabajar bien sea mediante los vídeos de youtube bien sea mediante campañas publicitarias esos niños el trabajo infantil debe estar moderado y regulado de alguna manera pero pero consideran que no está pero consideran que no es trabajo infantil porque lo ven jugando lo ven lo ven yo que sé lo ven en una piscina lo ven de compras lo ven en disneyland parís orlando no está brinda la mina en la mina se sobreentiende por niños o enseñando juguetes tampoco se considera se cree que bueno que no está trabajando porque está llevando su vida normal sí pero con una cámara delante y con una edición y con sus padres cobrando cada mes y sus padres cobrando cada mes por porque hay gente que ve a esos niños entonces es que claro es trabajo infantil es trabajo infantil y hay mucha gente que esto no lo sabe ni siquiera se lo plantea y luego dicen cosas como está en plan y de exposición de los niños sólo mandan los padres no cariño no no sólo mandan los padres y menos mal que es así y que las leyes protegen al menor porque si mandas en los padres en todo pues yo podría hacerle cualquier que lo que me diera la gana a mis hijos porque mando yo y eso no es así eso no es así los niños tienen una serie de derechos entonces claro yo entiendo que es eso es que hay gente que le gusta este tipo de contenido pero no ve la maldad en este tipo de contenidos por claro claro es que le vas a pedir a gente que ve canales familiares y los propios canales familiares a veces no son conscientes no de hayan ya no todos los pedos no estamos hablando de pues a lo mejor y a lo mejor el día de mañana a mi hija les entera mal que esté en esos vídeos ahí o se borran y punto no es tan fácil como eso porque a lo mejor tú has crecido viendo a esa niña en youtube y ha visto su primera caquita y ha visto su primera o como pasó en casos más extremos como la de vestir que ya eso ya es un hardcore no entonces no sólo hay que hablar de este tipo de explotación también la explotación de imagen y hay otros tipos de explotaciones que vienen disfrazados de familia insisto no estoy hablando de esta familia porque no la vio en general en general y que vienen disfrazados de familia y fréil y tú no sabes lo que pasa cuando apagan la cámara tú o si esos niños tienen un perro porque estos son pequeñitos no yo te hablo ya de gente de 11 12 años que ya están entrando la adolescencia y los berrinches que se pillan de esos tenemos constancia nosotros muchísimo que no quiero grabar que no quiero grabar pues vas a grabar pues vas a hablar si no no hay reyes si no no hay premio si no no hay piscina el finde estamos luchando contra eso entonces yo creo que de la exposición de menores y se debería de hablar básicamente bastante y se debería de hablar y la gente se debería de informar y yo animo a todo el mundo a que a que se informe sobre el tema que busquen artículos sobre el sharenting que ahora ya hay más información que hace años ahora sí que podéis por suerte podéis encontrar artículos podéis encontrar hasta incluso el término del trauma de traición vale que que bueno esto a nivel psicológico se le llamaría así al trauma que podrían desarrollar estos niños cuando ya siendo adultos se diesen cuenta de que todas sus imágenes y toda su vida ha sido expuesta a un montón de gente que no conocen no sea y no sólo eso sino que esto puede explotar cualquier día que hoy en día estamos en youtube y mañana a lo mejor tenemos que yo en concreto volver a la hostelería y es que luego a lo mejor estás educando a esos niños en una fama que luego no van a saber llevar el anonimato o una vida menos cómoda decimos que son casos hipotéticos que tampoco estamos señalando a nadie porque hay que aclarar pero eso de que mira es el único punto en el que no estoy de acuerdo aparte de que haya reculado en el de y nos tenemos que callar la boca yo creo que no hace falta ser psicólogo no hace falta ser psicopedagogo ni profesor porque al final muchos expertos obvian este tipo de situaciones porque no las han tenido que experimentar o no les han tocado casos así entonces no no sólo de esto deben de hablar profesionales ni nada sí que sé que ella se refiere a lo que ha leído que por favor no hablen esas personas sé que no va por tu canal en concreto ni por nada pero también es verdad que hay que saber de lo que se habla y de lo que se está hablando en este canal en concreto es de la de lo que está pasando y que está mal que amén que esta familia vaya disneyland parís y saca 800 fotos y las comparta es su problema no es el nuestro ni el de la otra ni el de más allá pero si hay una sobreexposición infantil que nadie ha nombrado y la ha sacado tú al menos infórmate de lo que estás hablando porque el tema no giraba en torno él te habrá contado mira que nos están criticando por esto pero date cuenta como a como ha girado la vuelta como se le ha dado la vuelta a la tortilla de la manera más tonta o sea que hemos empezado hablando ella ha empezado hablando de lo que han hecho los coquetes mal vale y todo ha degenerado en y pueden hacer lo que les dé la gana todo el mundo con sus y pero seguimos sin la explicación vale que está muy bonito pero seguimos sin la explicación de por qué no hay vídeo eso ha degenerado en una en una conversación sobre lo mal que lo están pasando ellos que no lo dudo pero el tema aquí es que por qué no subes vídeos a youtube que es lo que te está reclamando tu seguidora lo de la sobreexposición infantil lo de lo mal que lo está pasando nada simplemente no estamos subiendo vídeos porque tenemos otros proyectos mira que bien se hubiera solucionado pero nunca van a reconocer que es porque tienen otros proyectos lo que te lo tienen ellos dicen que es por el gay ellos dicen que es que no se sienten que es que ya no es lo mismo que tal y que es por el gay como si en instagram no hubiese gay pues es que no lo entiendo de verdad o sea en youtube ahora resulta que te pueden decir lo que quieran pero en instagram no y además que los canales familiares en youtube creo que no tienen ni comentarios en principio no deberían tener comentarios deberían estar desactivados otra medida que tomó youtube para proteger al a los menores entonces porque 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 dejaban los pedos dejaban comentarios en los vídeos vale vamos a llamar las cosas por su nombre pero que lo que pasa pues que bueno es que al final de youtube ha ido poniendo una serie de trabas a los canales donde aparecen niños que han cogido y han dicho oye esto tiene la vida muy corta ya o sea hay que mirar ya hay que irse a otro sitio y punto que prosperar es lo que han hecho pero no lo van a reconocer en la vida porque como pero es un poco también es un poco contradictorio porque si sabes que hay tanta maldad en las redes lo suyo sería no exponerlos para que esos niños no sufran las consecuencias de las redes sociales por eso se desactivan los comentarios aquí por eso se limita se eliminan cuentas de tiktok de menores de equis edad no sé qué edad tiene tiktok creo que tiene 13 también los 14 son los nuevos 18 los piden para todos entonces si hay tantas medidas es por algo no sólo para proteger de ese cual porque hay gente que hasta saca tan alegremente a los niños en la puerta del colegio yéndolos a buscar y ya tú sabes dónde estudian esos niños y sabes que en ese donde está ese colegio y ya no sólo por cuestión de seguridad sino por cuestión de privacidad que es lo que dice medianoche entonces este discurso podría haberlo obviado ella hasta documentarse y ver si era cierto o no que la sobreexposición es tan negativa o no porque ha sido lo que ha leído y me ha parecido mal porque ya a mí me gusta ver a esos niños en los canales familiares con lo cual no veo dónde está el problema el problema está en que al igual que a ti te gusta disfrutarlo de una manera sana una manera que te levantas te tomas tu cola caos y te ves el vídeo hay otras personas que con esos vídeos hacen virguerías y yo no quiero dar ejemplos de compañeras cercanas que se levantaron un día y en un canal con letritas chinas subían vídeos recortados de todos los planos de su hija exclusivamente planos de su hija entonces como no sabemos a quiénes van a llegar esas imágenes eso de que no hay que hablar de la sobreexposición de menores tenemos copiarlo y cambiarlo por lo de pongamos este tema sobre la mesa y dejen de tener miedo porque hay que voy a perder este contenido que me gusta pero es por el bien de ellos no por el bien nuestro porque a nosotros acá a mí me la suda así que yo no veo estos vídeos siempre yo me pongo a ver las chicas de oro en disney plus a mí me parece muy bien que saque la cara con él por él porque al final es como como que él ha tenido ese acercamiento a ella después de haberla cagado obviamente y ella se ha sentido tranquila consigo misma porque su ídolo le ha dicho que no pasa nada pero después de un rasque y una foto muy demoledora que por lo menos yo a mí me manda mi marisa nerviosa con este pero bueno pues nada amiguetes oye dejarnos en los comentarios a ver qué pensáis de este tema pensáis como nosotros pensáis como los coquetes pensáis como esta chica dejaron en los comentarios muchos conocéis a álex ya casi todos aquí pero para la gente nueva en el título del vídeo si clicas en alevarea va directa a su canal y también que yo soy muy como álex que se nos va la descripción en el en el comentario fijado y se va la oya de todas maneras está el nombre del canal aquí hoy que se está agotando la batería espérate un momento que enchufo hoy 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 dios mío que no se me apague ahora por dios ahora lavarán interferencias sea mi ete menos mal que estamos acabando ya eso dejar un comentario fijado con los canales de álex vale y eso que vayáis a verlo que lo vais a pasar muy bien y amiguetes y bueno pero si ya lo conocéis todos ya te conocen y nada quería decir algo al jandro dinos pues nada simplemente como conclusión final que que creo que a veces hay que mirar un poquito lo que se va a publicar y no lo digo por la chica lo digo por el que le ha mandado el mensaje porque tampoco sabes nunca cómo está esa persona de ánimo porque entiendo que tú pero a tu pareja tu mujer lo esté pasando mal pero a lo mejor esta chica también a su manera lo está pasando mal y ese mensaje podría haber sido demoledor para ella porque se podría haber culpabilizado del estado emocional de una persona que no era culpa suya y al final bueno ha reculado y al final ha dado la cara por él y pero creo que no había que dar la cara por él sino darle un toque de atención de oye trátanos mejor que estás ahí por nosotros que no se olvide no nos debes la vida pero al menos si te están diciendo que te echamos de menos en youtube no te lo tomes a la defensiva porque no era una ofensiva y bravo hasta aquí el vídeo dios si os ha gustado darle like compartir suscribiros al canal activar la campanita de notificación en la opción de todas y os mandamos un abrazo muy fuerte un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo mira soy doña leticia gracias